Shin continúa su recorrido por Guatemala, saliendo del municipio de Panajachel, cruzando el municipio de Patsum, hasta llegar a la meta del vía 87 que sería el municipio de Patsicía. . . . . . . . . Dale, 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 me vas a pasar. Date pegado al microbus. Date pegado al microbus. Date con el marco. Atletas de la aldea El Camán, acompañando a Gashin. Date la parcia del micro. ¡Vamos, compártelo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fukiyama! Bueno, nos dieron ahí un poquito de espacio para poder encontrarles acá cómo es la llegada de Shin, aquí a la Municipalidad de Patichia, que es a unos metros de la Municipalidad de Patichia. ¡Suscríbete! Vamos a compartir la ocasión, para seguirles llevando en vivo y en directo, Shin, como que llaman, y es una historia acá en Patichia. Nosotros como medio de comunicación, estamos llevándole esta transmisión en vivo y en directo. Se encuentra allá en Patichia. ¡Saludos! Comparta, comparta la transmisión. Nos encontramos específicamente en lo que es los bomberos municipales y parlamentarios de la estación de Guantuchilla. Comparta la información, comparta. Al punto final, Chinchukuyapa viene en estos momentos. Chinchukuyapa hace su ingreso y por supuesto también y en prueba también. Apoya esta obra social y en prueba también. Para ir llevando esta historia acá en lo que es Patichia, Chinchukuyama. Una historia acá en lo que es Guatemala. Primero y en directo. Gracias. 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 es algo histórico acá en lo que es ¡Listo! ¡En espacio! ¡En espacio! ¡En espacio! Compartan la publicación para seguir llevando en vivo y en directo ¡Listo! 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 Queremos que se lleve una buena imagen de nuestro de nuestra tierra, bendecida por Dios, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos, a todos los que a todos los vecinos y vecinas también que están alrededor sean todos muy bienvenidos, muchas gracias A todos los aplausos creo que nos quedamos sin palabra, verá tanto que le queremos decir a este personaje que nos está visitando en nuestro bello municipio Pachisía. ¡Buenas tardes Guatemala! Muchas gracias a todos de Pachisía por este gran recibimiento vengo corriendo más de dos mil kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México muchas veces tuve que correr solo en la lluvia o en el sol, pero aquí en Guatemala ni un día hemos pasado todos, porque todos ustedes... y bienvenido a Pachecilla, de aquí Pachecilla sale conmigo, para todo el mundo aquí es el huerto de América, y gracias porque nos están visitando millones y millones de personas a lo largo y ancho del planeta Tierra gracias por pensar en Pachecilla, créame que aquí está bienvenido y cuando desee, aquí estamos para salir bien bienvenido a Pachecilla, Shin Fujiyama Es un pequeño reconocimiento, con todo el corazón de Pachecilla, el huerto de América ¡Vamos a empezar Pachecilla! El hotel y el restaurante La Posada Don Gabriel les quiere abrir las puertas para que ustedes hospeden sin ningún costo su alimentación el día de hoy y su alimentación el día de mañana así que los sean bienvenidos El hotel y La Posada Don Gabriel nos espera Bueno, tenemos acá la intervención de la fisioterapeuta Magda Koch ¡Bravo! porque ella le va a brindar una descarga muscular también tiene... ¡Shin Fuji! ¡En el espacio! ¡En el espacio! El hotel. ¡Llerin uno! ¡Llerin uno! Ya revivió, Shin, ya revivió. Shin, como se siente de la pescada. Seguimos acá, hay muchos que ya están dando su donativo, pero es el que quede al anonimato. ¿Qué tal te pareció a la sobadera que le tenía? Ya está en el vestido de masaje. Ya está en el vestido de masaje. Ya está en el vestido de masaje. Siu Kuntiyama se encuentra acá adentro de lo que es la Municipalidad. La emoción de todos los amigos acá en el parque de Pasichilla. Ya está. 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 Ya está.